Los 6 mejores consolas de videojuegos que debes conocer. Me encanta este bundle de Nintendo Switch y Super Mario Odyssey, especialmente en el día de Mario. La consola es fantástica y viene con la combinación perfecta para cualquier fan de Mario. El juego es divertido y desafiante, y me encanta poder jugarlo en cualquier lugar con la portabilidad de la consola. La calidad gráfica es impresionante y la experiencia de juego es increíblemente suave. Recomiendo este bundle a cualquier persona que quiera disfrutar de la consola Nintendo Switch mientras juega el icónico juego de Mario. La Xbox Series S consola de videojuegos es increíble. En primer lugar, su tamaño es muy práctico y su diseño en blanco es impresionante. Además, el Gilded Hunter Pack con contenido adicional para Fortnite, Rocket League y Fall Guys es una gran adición para cualquier fanático de los videojuegos. La calidad de imagen y sonido es excepcional, y el rendimiento de la consola es impresionante. Sin duda recomendaría la Xbox Series S a cualquier entusiasta de los videojuegos que busque una experiencia de juego desafiante y emocionante. La Pandora Box 10 es una máquina recreativa de arcade que te hará revivir momentos nostálgicos con sus 6100 juegos más recordados. La versión 2023 incluye juegos 2D y 3D, MAME, NeoGeo y versiones originales de juegos retro. El joystick arcade es muy cómodo de manipular, y hace que la experiencia de juego sea aún mejor. Me encanta poder jugar a mis juegos favoritos de la infancia, y compartir esos momentos con amigos y familiares. Esta consola es una excelente alternativa para los amantes de los videojuegos retro. He tenido la oportunidad de probar la genérico consola retro arcade y debo decir que estoy realmente impresionado. La cantidad de juegos que incluye en su memoria de 64 gigabits es sorprendente, y además cuenta con compatibilidad para diferentes sistemas como MAME, PS1, GB, GBA, GBC, 1500, SFC, FC y Atari. La calidad de imagen es excelente gracias a la conexión HDMI, y los mandos son cómodos y fáciles de utilizar. Además, al ser inalámbrica, puedes disfrutar de tus juegos desde cualquier lugar sin preocuparte por los cables. En resumen, una opción muy recomendable para los amantes de los videojuegos clásicos. Esta mini consola retro de juegos arcade es genial. Tiene más de 600 juegos clásicos de la época dorada de los videojuegos, desde Super Mario Bros. hasta Pac-Man. Es fácil de usar y su tamaño compacto permite llevarla a cualquier lugar, además de que cuenta con una pantalla de alta definición. La duración de la batería es sorprendente, lo que permite horas de juego sin interrupciones. Definitivamente recomendaría esta mini consola a todos los amantes de los juegos retro. Esta consola retro me encantó desde el primer momento. Viene con más de 10.000 juegos de PS1, GBA, SNES, 1500, Neo Geo y MAME que me han mantenido entretenida durante horas. Además, es muy fácil de usar y tiene los dos Gamepad inalámbricos, por lo que puedo disfrutar con otra persona. El hecho de que tenga guardado de partida también me ha gustado mucho. Además, su diseño es muy bonito y compacto, por lo que cabe en cualquier lugar. Definitivamente, se ha convertido en uno de mis juguetes favoritos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.